Hola amigos de Abuelos en Red, en esta clase vamos a repasar cómo se abre un programa. Vamos a ver qué es lo que hacen las distintas teclas del teclado y por último vamos a recordar los componentes de una ventana. Si hacemos un poco de memoria, vimos que estos dibujitos se denominan iconos, que si yo hago doble clic en el dibujo, me permite ejecutar un programa. En este caso, abrir el Internet Explorer. Otra forma de abrir un programa, en caso de que no existe el icono en el escritorio, es hacer clic en inicio, todos los programas, y me parece una lista de todos los programas, y acá lo busco. Y ahí está, Internet Explorer. Y hago un clic. Lo que vamos a ver ahora, es cómo trabajar con el teclado en un editor de texto. En este caso, el Microsoft Word. Entonces, para abrir el Microsoft Word, me voy con el puntero hacia el dibujito, y hago doble clic. Y ahí se me abre el Word. Primero vamos a ver esta teclita de acá, la que dice Block Majus. Esta tecla, una vez que la presiono, generalmente en el teclado, se me prende una lucecita ahí, que me indica que lo que yo escriba, me va a salir todo en mayúsculas. Escribo, Hola amigos de abuelos en red. Si yo vuelvo a presionar esta tecla, si yo presiono esta tecla, esta lucecita se va a apagar. Significa que lo siguiente que escriba, me va a salir en minúsculas. Esta tecla de acá, se llama Shift. Es exactamente igual que esta, o sea, las dos tienen la misma función. Yo puedo presionar esta, o puedo presionar esta de acá. Si escribe Shift, me sirve. Si yo mantengo presionada la tecla Shift, y escribo una letra cualquiera, me la va a escribir en mayúsculas. Si yo sigo presionando, me va a seguir escribiendo en mayúsculas. Una vez que suelte la tecla, me va a escribir en minúsculas. Esto me sirve más que nada cuando yo quiero escribir un nombre propio. Por ejemplo, yo quiero escribir Ignacio. La primera letra va con mayúsculas. Entonces, presiono la tecla Shift. Presiono la ahí, suelto la tecla Shift. Y sigo escribiendo en minúsculas. También nos sirve, Por ejemplo, en los números de acá, yo tengo el 9, y arriba tengo un paréntesis. Tengo el 0, y arriba tengo un igual. Entonces, si yo mantengo presionada la tecla Shift, y presiono el 0, me va a salir un igual. Yo mantengo presionada la tecla Shift, presiono el 0, y me sale el igual. Yo quiero abrir paréntesis, entonces, presiono la tecla Shift, presiono el 8, y me sale el paréntesis. Presiono la tecla Shift, presiono el 9, y cierro paréntesis. Esta tecla de acá es para borrar. Si se fijan, tiene una flecha hacia la izquierda. Eso significa que, donde está el cursor titilando, cuando yo presione la tecla Borrar, me va a borrar hacia la izquierda. En este caso, el paréntesis. Si yo la mantengo presionada, me va a ir borrando todo el texto. Esta tecla de acá, se llama Enter. En el editor de texto, sirve para hacer un salto de línea. La casa de Juan. Presiono Enter. Y me voy hacia abajo. Si escribo, el perro de Pablo. Estas teclas de acá, son las flechas direccionales. Las flechas direccionales me sirven para mover el cursor a una determinada posición. Supongo que yo quiero moverme hacia la izquierda, entonces, desplazando hacia la izquierda, con la tecla, con la flecha, con la izquierda. Lo mismo para arriba, para abajo, y para la derecha. Más que nada, cuando yo quiero corregir algo. Si yo escribo. Supongo que yo escribo ahí. Yo quise poner abuelos en red. Entonces, me quedé en abuel, n, r, d. Entonces, me voy hacia la izquierda, con la flechita. Me quedo al lado de la L. Porque donde está el cursor titirando, es donde me va a ir poniendo las letras, o los caracteres que yo vaya escribiendo. Entonces le pongo, os. Y ahora, me falta la E. Hago uno hacia la derecha, escribo la E. Me falta la otra E de red. Entonces me voy moviendo, hacia la derecha, y pongo la E. Y me vuelvo a posicionar en el final. Esta barra larga de acá, es la barra espaciadora. Simplemente lo que hace, es dejar un espacio en blanco. Que para dejar el espacio entre las distintas palabras. Esta tecla de acá, si fijan, tiene como una tilde. La tilde de ese puede estar, o al lado de la Ñ, o al lado de la P. Para escribir una letra con tilde, lo que hacemos es, por ejemplo yo pongo, día. Ahora iría la I con acento. Entonces, primero presiono el acento, con la tecla esa. Y después la vocal, en este caso la I. Básicamente esas son las teclas que más vamos a utilizar. Sobre todo cuando tengo que trabajar con edición de texto. Lo que vamos a ver ahora, son los componentes de una ventana. Recordemos que cada vez que abrimos un programa, por ejemplo, vamos a abrir el Paint. Vamos al dibujito de Paint. Hacemos doble clic. Y se nos abre una ventana. Fíjate este recuadro de acá. La ventana tiene una barra acá arriba, que es la barra de título, que nos dice el nombre del programa que tenemos abierto. Después las ventanas tienen estos tres botoncitos de acá. Este es Minimizar. Minimizar me sirve para hacer chiquita la ventana y mandarla acá abajo, a la barra de tareas. Entonces, si yo hago clic en Minimizar, me quedó acá el Paint. Por ejemplo, yo tengo el Word. Hago clic en Minimizar. Y lo mando para abajo. Esto me sirve cuando yo tengo muchas ventanas abiertas. Por ejemplo, yo tengo Bestimage, tengo el Word, tengo el Paint. Y yo quiero desocupar un poco el escritorio, la cantidad de ventanas, y las voy mandando hacia abajo. Supongamos que yo abro una ventana y me queda así chiquita. Este segundo botoncito dice Maximizar. Sirve para estirar la ventana y que ocupe todo el espacio del escritorio. Por último, esta X de acá es para cerrar la ventana. Estas barras de acá, esta de aquí y esta de acá, son las barras de desplazamiento. Si ustedes se fijan, yo no veo la totalidad de la hoja. Entonces, si yo me quiero desplazar para visualizar la porción de hoja que me interesa. O hago clic en las flechitas estas, que están al extremo de la barra. Hago clic, o lo puedo mantener apretado. O hago un clic sobre la barra. Lo mantengo apretado y muevo el mouse hacia abajo o hacia arriba. Lo mismo con la barra de desplazamiento horizontal. O hago un clic en la barra, mantengo apretado y muevo el mouse. O hago clic en los botoncitos de los extremos de la barra. Bueno amigos, esto fue todo por esta clase. Cualquier duda o consulta nos escriban a abuelosenred.com.ar O si no también, nos pueden escribir en el foro de consultas, ingresando a abuelosenred.org. Aquí ingresan su nombre de usuario y contraseña. Ingresan acá en charla. Luego ingresan acá en el foro. Ahí les va a volver a pedir el nombre de usuario y contraseña. Y por último, ingresen acá en aulas de consultas. Muchas gracias y espero que les haya servido.